La noche es morena y bella, negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Lo oscuro tiene su encanto Color del carbón, color del carbón Lo oscuro tiene su encanto Bray Martín, divina estrella Negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Siendo negro, murió salto Color del carbón, color del carbón La noche es morena y bella Sombra en la marinera, sombra en mi canto Negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Te quiero tanto Color del carbón, color del carbón Sombra en mi canto Hasta en mi vida, hasta en mi vida Negra quiero ser Color del carbón, color del carbón Gente querida Color del carbón, color del carbón Te diera el alma Moreno pintan a Cristo Morena la macarena Moreno es el ser que adoro Viva la gente morena Negra quiero ser Con los carbón, color del carbón Color del carbón, color del carbón Color del carbón, color de mi pena Negra quiero ser Dos aceitunas, los ojos, la cadera bien torneada La cintura, mil antojos y la venga colorada Dos aceitunas, los ojos, la cadera bien torneada La cintura, mil antojos y la venga colorada Arriba los corazones, viva don Ramón Castilla Me estoy poniendo, pero a sabache y más a sabache Qué rico, rico, rico son, le está gustando a mi corazón Me estoy poniendo, pero a sabache y más a sabache Qué rico, rico, rico son, le está gustando a mi corazón Me estoy poniendo, pero a sabache y más a sabache Qué rico, rico, rico son, le está gustando, gustando a mi corazón